¡Gran trabajo, equipo! Terminamos el trabajo con tiempo de sobra. Vayamos a buscar a Mac y Tosh para poder darles un recorrido. ¡No tan rápido! ¿Les parece que este trabajo está listo? ¡Ni siquiera lo hemos pintado! ¡Ya sé! ¡Se me ocurre Amarillo Canario para las paredes! ¡Oh! ¡Ese me gusta! Lulu Lucas, Mac y Tosh no nos pidieron que pintáramos, pidieron que construyéramos el túnel. ¡Y nos quedó maravilloso! ¡Vamos, equipo! ¡A la salida! Lucas, tenías que llevar las rocas fuera del túnel. Lo hice al inicio, pero Piolín y Vox me siguieron llamando por más rocas. Lucas, te pregunté cómo iban los envíos y dijiste que excelente. La verdad, porque no quería pedirles ayuda. Me preocupa que piensen que soy malo en mi trabajo y amo transportar cosas. Lucas, todos necesitan ayuda algunas veces. Eso no significa que seas malo en tu trabajo. ¿Es en serio? ¡Para nada! ¿Por qué crees que Lola me ayudó a quitar las rocas? ¿Y por qué crees que Pusky hizo lo mismo por mí? Porque eso es lo que hace un equipo. Se ayuda entre sí. De acuerdo. A partir de ahora, cuando necesite ayuda, le pediré apoyo a mi equipo. ¡Qué buen patito! Entonces, ¿cómo quitamos todas las rocas que tapan la salida? Es una buena pregunta. ¿Y qué vamos a hacer? Ah, ¿gritar? No tienen que temer. Ya sé a quién llamar para pedirle su ayuda. Hola, ¿dijiste que deberíamos recurrir a tu genio más a menudo? Bueno, nos vendría bien tu ayuda justo ahora. ¿A quién llamaste, Lucas? ¡Ya verás! ¡Arreglemos este túnel! ¡Coyote! ¡Coyote, gracias por tu ayuda! ¿Cómo están, Constructores Looney? Nos tomamos la taza de temas espléndida de todas. ¿Mac? ¿Tosh? ¿Les gustaría ver su nuevo hogar? ¡Uy, sí! ¡El túnel es grandioso! ¡Es tan maravilloso! ¡Uy, esto sí que es un dulce hogar! Yo diría que sus clientes vivirán muy contentos aquí. Gracias a la ayuda de mis amigos Looney. ¡Adiós! ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina